Vamos a hacer un show muy bonito, quizás un poco feo, pero bonito. Me quiero dar reíte. No, Darcy, no me equivoqué, perdónenme los ñoños en la casa. Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Joven Berdino, mi talento es hacer el loco un rato. No sé si hacer reír, no sé si cantar, pero hacer el loco un rato. Oye, ¿qué voy a hacer después de la audición? ¿Y te gustan los tríos? Con animales no. Soy un dinosaurio, cachay, mi familia está muerta, cachay. Tuve muchos miles de millones de años escondido. Y una señora muy pobre que vivía allí en la Pincoya me encontró y me crió y me hizo ser un muy buen dinosaurio. Oh, buen pelo ese, ¿eh? Te creí, Goku. Yo comencé presentándome porque los niños decían, oye, es distinto porque todos nosotros somos humanos. Y él es un dinosaurio. Entonces yo llegué y empecé a contarles chistes. A los niños les gustó. ¿Quién es el papá del niño para que lo venga a buscar? ¡Enciérralo! Vine a Talento Chileno porque mi primo me incentivó. Me dijo, anda a Chilevisión y reivindica el nombre de los títeres. Y vine. Mi primo, el naranjo. Y eso es todo. Y la cerveza. Me niego. ¿Cómo está, caballero? ¿Eres pariente de Murdoch? Sí, primo. ¿Igual de complicado que Murdoch? No, no tanto. O quizás sí, o quizás no. ¿Cómo se llama? Joe. ¿Joe? Sí, Joe. Muy bien, Joe. Tienes dos minutos. ¡Para la música! Señora, señorita, caballeros, niños y niñas, frutas y verduras en la casa. Permítame presentarme. Soy conocido como el último diosaurio metalero. El pequeño Godzilla. Mi nombre es Joe de Berlín. Pero si me pillo, les complica. Pueden llamarme simplemente Joe. Y el público dice... Y la verdad es que tenía un poquito de julepe de venir a Talento Chileno. No sabía de qué hablar. Entonces le pregunté al que todo sabe. Llegué y le pregunté. Y me dijo que como primera opción tenía que molestar a los políticos. Pero ya, pena. ¿Y quién le dice algo a ellos si se ríen de nosotros todo el año? ¿Alguien le dice alguna cuestión? ¡Nadie, po! Entonces, no me gusta hablar de los políticos porque la verdad es que me enervan. ¿Les cuento un chiste? Habían dos amigas en una peluquería. Y una amiga le dice a la otra. Oye, adivinen que me leí el libro completo de cincuenta sombras de Grey. Oye, el índice... ¡Ay, el índice lo tengo para la c***! ¿Qué? Muy ordinario. Pero si andan todas loquitas con ese tal Grey, po. ¿Todo porque tiene plata? Claro. Si le van a pegar un palmazo en el puto, tiene que ser un yate. No te van a dejar en un motel barato para que gustaba antes, po. Bueno, ya. Muy ordinario, así que no me voy a contar el chiste. Como tercera opción, me salió que tenía que ser solidario. Dejeron una bonita imagen en la gente. Y quería sacar un crédito para apoyar a todas las pibes del país. ¿Y qué me dijeron? Vamos con padres y su mamá en la presidenta de la junta de vecinos. Bueno, eso fue mi presentación. La verdad es que espero haberles caído bien. Y la verdad es que para rematar... Gracias. Final form. Se insinúa una eventual rutina. Creo que tienes muchas cosas de Murdoch. Ese humor anarquista, complicado. Yo creo que hay que cuidarlo. Y necesariamente necesitas un bandejero. La rutina... Anduimos guateando, po, amigo, po. Yo te dije que no teníamos que fumar marihuana para hacer la rutina. Por la crema, po. Claro, yo creo que la improvisación supera absolutamente el libreto. Me preocupa, sí. Hay una cosa que se llama sentido común y criterio social. Es bueno de repente pensar que no todos los escenarios. Uno puede decir todo lo que quiere. Pero a mí me gusta, me atrae este tipo de espectáculo. Y siendo mala la rutina, el mono me encantó. Vaya a tener que cambiar la semilla, flaco. Oye. Oye, Joe. Me gustan las marionetas, me gusta este arte. Estás muy bien hecho. Tienes mucho estilo. Creo que voy a cambiar al libretista. A mí me encantó. Me encuentro buenísimo. Yo le doy mi sí al tiro. ¡Uy, gracias, mi amor! Joe... Esperando que cambie ese libretista, mi voto también es sí. ¡Oh, gracias! Mi voto es sí, bienvenido a Talento Chileno. ¡Oh, gracias! ¡Oh, gracias! ¡Qué bien! Me fue súper bien. Me dijeron que cambiara al libretista porque es un imbécil, pero que el manejo del monito estaba bonito. Ya, chiquillos, véanme en Talento Chileno en la gala porque vamos a tratar de hacer algo muy bonito. ¡Gracias! ¡Gracias!